Música Buenos señores y señores, estamos de regreso con toda la bandota que hoy continúa con nosotros Música Donde están todos los enamorados, levante la mano, si señor Ay, 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 enamorados, porque es de dos Casados, porque es de dos Divorciados, porque es de dos Escucha esta melodía Bueno señores y señores, queremos continuar adelante Saludando a mi pareja, el Caluca Mixi, señor Toda la gente que nos acompaña directamente Desde allá, desde Tacubitas y señor Queremos saludar a mi cielo, Vian Que ya nos presumía su novio por internet, si la vieron Una canción de osado se nos casa, Vian cielo Ahora necesito escribirlo así A todo mundo que está presente los quiero invitar El próximo año se nos casa el famoso Bubulubu Con un cartel de lujo, escucha Sonido, la changa Sonido, la conga Sonido cóndor El verraco Todo confirmado en la boda del Bubulubu Y para abrir el evento, la discomáquina Polimar Así es de que, pónganse las pinas Y todavía no estamos en día de los santos inocentes Apenas iniciamos Vámonos a bailar sabrosa, el tema nos dice Vámonos a abrir la ropa, chabacos, el tema se llama Échale Ricky pareja Que comience la pieza Échale Dianita Avila ¿Cómo se llama papi? Oye que ese abrazo Dale Ricky Ahí está para Ariel, Miriam Miranda Escúchalo Súbele pareja Zumba Zumbaba Zumbaba Ahí está el grande enzie largo para Gordon Para el piño pidumbo de la 32 Esta noche presente Mandamos cero para los demas Paran pirra Paran manchas Súbele Arré Para lo lindo Zumbaba Para caro lindo La amiga Karen Si señor, Marco Nietzsche y los pelacas Señoros y señores en acción Como Tare Rico La reina de reinos Cántame de Échale pa' que no vino Hasta para los caídos de los Claudios Para el negro Cano El Goyo Para el S. Nicho Pampino Para Ricky Canezco Toreto y los Claudios Para el barroco Vale, vale Que llore Soy caso Lalito Mendoza Ahí está para los pelas Botics Y mi carnalito El Piraya Ahí está para Genaro y su esposa Carita Ambos de la noche Allán San Juanito Mándame esa noche Para La Plaquita Allán Sinada Seca Dale Ricky Soy Cano Lico Yo quiero cantar como tú Se llama Paco Lico Hay sobre todo la gente del barrio de Galeana Allán San Juanito Cántame Mándame esa noche para el papiro Para el cepillo y el tuy Allá en la trayectoria Ay, son, son Ahí está para mi compadrito Gabo Y su florecita Brownie Y mis chingas de la colonia Lapa Dale Ricky Hay Sampara el famosísimo Sim Rueda Pinche J Dale Toda la gente El sonido mancho Ahí está para el padronecito Para el norpa Nieto Y los gailones de la canovera Para el manavillón Sanabel Para Ricardo Cana Argañado Rompe los abrazos, dice Se llama Paco Lino Salsa Espectacular Soy Carlos Ahí está para el famosísimo Chupo Paso para el Seguén De la colonia La Prega Y la plaquita Allá en Ciudad de Seca ¿Cómo se llama? Ahora sí que estoy Con Chupaciano Lino Manda Monsardo Para el famoso Giovanni Para el John de Organización Moreno Allá en la colonia La Prega Apoyando la sangre nueva La sangre nueva Ahí está para Nesegordo Y los padrotes En la margen carrera Es un zumbá Ahí está para Plaquito Es un zumbá Organización Carísima Ahí está para el Sopa Y los fármacos 12 Pajarón Manda Monsardo Para Marco Nietzsche Y el Borrego Ahí está para el Chupado de Tola Échale sobre los amigos Ahí está para la número 6 Condors Claudio Ayalo Martínez Arcero Para Dani Daniel Marroco Y la Nenita Burgos ¿Dónde está la Nenita Burgos? ¡Súbele! Salsa Espectacular Ahí está para la Mayés y la voz Más pinche Jota que nunca Otro cachito pareja Dale Ricky para mí Ahí está para Pantona Para el cordón de los padrotes Allá la Martín Carrera Y los pentacas Se la trajeron Escúchenlo Se llama Sun Sun Quiero mandar las hermanas Especialmente Por el Ñaño Y el Meño Súbele mamá Parolito Parolito Dale ese abrazo Ahí está para todo La Pantona del Pantoneón Y el famosísimo Terremoto 100% el Gigante God Y el décimo Legendario Y su esposa Tania Y la amiga Y el Zumbá 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 Sonido renovación Todo el barrio de las galienas Acónico Y el Zumbá Pajarón Salsa Espectacular Dale para acá Ahí está para Dieguito M.B. Y la amiga Yane Chiquiménez Todos los rebeldes Sin causa Allá en San Isabel Dona Puro sangre nuevo Los Sangre Nueva Ahí está para mi canalito J.A.N.X. Mendoza Hasta Chicago, Illinois Se llama Zumbá Ahí está para el channel Daniel Ayubani Departo de su papá El Moreno de la Conga Mi gran amigo El Moreno de la Conga Súbelo papá Este para el palpancito Y Norma Para Nieto Denny Para Florecita Independiente Maravilloso Otábal Y Ricardo Jalardo Gallado Se llama el Zumbá Ya llegaron los Lulú Milanes Sale Echale mi viejo Mendoza Hasta Chicago, Illinois Y la Lito y Gernardito de Santa Fe Oye que sabroso Estoy contento estoy Y la reina de reinas Escuchando tu cantar bonito Salsa espectacular Eso es una bendición Y la marina de la actitud Salsa espectacular Esa es una bendición para mí Y la marina de la actitud Esa es una bendición para mí Y la marina de la actitud La Sangre Nueva Ahora sí señor Celeste de Monkart Siempre se gusta recibirlos para El famosísimo papirrin De los fabulosos con